esperando que se encuentren bien de salud al igual que sus familias y adaptándonos a este nuevo sistema de aprendizaje en donde los profesores vamos a intentar entregarles a ustedes todo lo que tenemos para que tengan los mejores resultados este año que es lo que primero antes de decirles que es la tarea, como es la tarea que van a realizar les voy a explicar cuáles son los objetivos de este taller de música primero, el primer objetivo es que ustedes aprendan a valorar nuestra cultura musical y aumenten su bagaje cultural al respecto y como segundo objetivo es que ustedes vivencien la música mediante el canto, mediante el instrumento, tocando un grupo, cantando un grupo y esa parte la estábamos alcanzando a ver a comienzos de año antes de que empezara la pandemia pero por supuesto, en vista de todo, vamos a tener que hacer un cambio con respecto a ese objetivo principalmente mientras veo como es la mejor manera y si ustedes me pueden ayudar con una idea para trabajar el segundo objetivo, nos vamos a abocar el primer objetivo que es en el fondo que ustedes aumenten sus conocimientos y aprendan a reflexionar respecto a este tema ya que es nuestra música y tradición en Chile les voy a mostrar la guía que les voy a mandar, de todas maneras se las voy a mandar a ustedes para que la trabajen y la tengan en esta guía, bueno los que no tengan para imprimir, no importa porque lo que pueden hacer es tomar un cuaderno o una hoja, anotar nombre, curso, fecha todas las respuestas que están ahí estipuladas con un espacio leen el documento, llegan a la zona donde tienen que ustedes responder y en vez de responder en una hoja impresa porque no la pueden imprimir lo que pueden hacer es simplemente anotar las respuestas en la hoja la respuesta a la pregunta 1, la respuesta a la pregunta 2, etc. o dibujar el recuadro y tal cual para que quede más claro también se puede hacer ojalá a mano, ojalá lo pueden hacer a mano después les sacan una foto y me la envían por interno o por correo yo les voy a mandar vía whatsapp cuál es el correo en donde ustedes van a ir mandando los trabajos y yo se los voy a ir corrigiendo la idea es que cada vez que ustedes me manden algo las correcciones son formativas y ustedes me la vuelven a entregar con las correcciones ya hechas para que ustedes tengan la nota máxima cuando regresemos a clase todavía no se nos ha dado de parte del ministerio, del gobierno la indicación a los profesores de que pongamos una nota en el sistema del gobierno donde uno va subiendo las notas a los alumnos, pero si lo que tenemos que hacer en el fondo es hacer un seguimiento un proceso, un proceso de enseñanza, aprendizaje para ustedes evidentemente que mientras más prontamente ustedes me vayan haciendo las consultas o mandándome los trabajos para que yo se los revise, se los devuelva para que los corrijan es mejor va a ser el resultado que van a tener no tan solo en esta asignatura sino en todas las asignaturas bueno la primera parte de la guía habla sobre el origen del folclor cuál es su etimología ustedes van a hacer lectura de esto lo mismo con la zona norte que es donde vamos a empezar nosotros a abocarnos en esta área cómo es la música en la zona norte cuáles son las características en este caso empezamos a ver el ritmo cuál es el ritmo nortino el ritmo típico de la zona norte bueno ahí aparece dos cuartos ¿cierto? lo alcanzan a ver dice dos cuartos ¿qué quiere decir dos cuartos? que va acentuándose la música siempre cada dos tiempos y este es el ritmo base ¿cierto? ritmo base y el ritmo de la danza es el ritmo que hacen generalmente los pies al bailar es donde se agrega entonces en vez de negra al comienzo en el primer compás una galopa ¿cierto? dos galopas ¿qué es lo que van a hacer en esta página? simplemente van a hacer clic en el link que está ahí y van a escuchar el tema y lo van a leer lo van a practicar cantando pero eso todavía no lo vamos a revisar ¿ya? pero si sería bueno que lo cantaran vean de qué se trata la letra y va a empezar el análisis ustedes ¿qué es lo que tienen que hacer en el análisis? aplicar todos los conocimientos que investigaron más los que yo les aporte en esta guía y anotarlos pero tiene que ser un comentario un comentario personal desde una visión personal aplicando estos conocimientos aquí donde dice apreciación personal del estudiante es aún más personalizado porque tiene que ver con sus propias vivencias musicales que pueden ser tomadas desde las clases del año pasado en música o como las vivencias que ustedes han tenido al escuchar música comparar acá abajo aparece un link este link también lo pueden utilizar para repasar todo lo que significa ritmo, melodía, armonía que es una materia que vimos el año pasado en música para que la apliquen en sus comentarios cualquier duda que ustedes tengan me las hacen llegar por whatsapp de todas formas vamos a programar para todos aquellos que no entiendan bien de qué se trata todo esto o lo que está explicado en las páginas 1 y 2 yo voy a programar una clase vía Zoom o vía Google Hangout y ahí voy a tratar de ser más específica y aclarar más dudas a ustedes para que les quede mucho más claro eso sería eso es todo por ahora chiquillos más adelante a medida que vayamos avanzando en el año y cómo se van dando las condiciones con respecto a las clases virtuales les voy a ir entregando más material